Muy buenas a todos, seguimos en Green Project y bueno, como yo os avisé, pues en un día o dos anteriormente, sacaron una nueva versión, hoy es el primer día que empieza a jugar con esa nueva versión, así que vamos a echar, por cierto aquí tengo una rata rostizada ya hecha, madre mía, bueno había varios cambios, en primer lugar había recetas nuevas, voy a ir despacio, entre comillas, granos, 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 brocheta, gusano, lagarto, vale, tenemos brochetas de lagarto, porque ya sabéis que nos han metido tanto lagartos como escarabajos, bueno pues tenemos una brocheta de lagarto, la cual al parecer no hay que hacerle nada, simplemente coger el lagarto y comerlo, esto nos da 30 y dice que sabe a pollo, todo sabe a pollo cuando dicen que es carne y no se sabe de que es, y el escarabajo igualmente es cada 5, por cierto, vale, el lagarto es cada uno, los escarabajos son cada 5, dice crujiente y jugoso, y nos da 30, vale, o sea, 5 escarabajos, no, nos dan 30 y una brocheta de lagarto nos da 30, pues sale más rentable coger lagartos, bueno, visto esto, vamos a buscar más cosas, a ver, por ejemplo, aquí, aquí no parece que haya cambiado nada, no, ratus, ratus, cerdus, vale, no parece que cambie nada, vale, sigamos viendo más recetas así que podamos ver, aquí no se nos añade nada nuevo, ok, aparte lo que ya teníamos, que eran bastante recetas nuevas, bueno, ojo, vale, sí, aquí en tema construcción, el extractor se nos ha venido arriba del todo, antes estaba el último, alguna fabricación más, algo nuevo, una mochila, aquí está, mochila XXL, y esto se hace con una mochila anterior ya hecha, con 20 pieles, por así decirlo, de lagarto, y bueno, y 10 de tela, ¿no? pues ya está, así, piel de lagarto, 10 de tela, y hacemos la mochila XXL, vale, pues hay una cosita más ahí que nos meten, así que perfecto, y vamos a ver, en agricultura, nada nuevo, y en ganadería, nada nuevo, perfecto, o sea que no se pueden criar, no se pueden aparear, simplemente es un bicho insecto que se coge por ahí y punto, vale, estamos bastante cansadenses, así que vamos a dormir tranquilamente, op, ¿quieres dormir? Sí, vamos a dormir, nos recuperamos a tope, tenemos bastante hambre, tenemos que coger troncos, así que 99 de comida, madre mía la rata, 99 de comida, no, pásala ahí, no, quiero que te la comas, eso es, vale, y el agua, pues, a ver, decían que el agua ahora era más fácil, ¿no? comprobémoslo, pero, se supone que ahora el agua, si le hacemos aquí clic directamente, efectivamente, vale, ya se pone a hervir, te quita un tronco y del tirón, así que no hay que hacer mucho más, vale, pues, vamos a salir de aquí, y, eh, hoy va a ser un día un poco caserillo, vale, vamos a plantar muchos árboles, vamos, en vez de irnos por ahí, vamos a gestionar más lo que viene a ser nuestro huerto en particular, porque básicamente lo necesitamos, tenemos que darle bastante traya a esto, así que controlando el huerto y plantando mucho más, en primer lugar necesitamos, a ver, tenemos las semillas de tomate, vamos a coger las herramientas que necesitamos, eso sí, vamos a hacer el inventario lo que podamos, y directamente nos vamos a ir a plantar, a gestionar, a cubrir, mira, esto lo vamos a necesitar, esto de momento no, eh, aquí tengo una semilla que la vamos a necesitar, y por aquí no puedo dejar nada más, ¿no? no, vale, eso por ahí, eh, por aquí, herramientas, esto no lo vamos a necesitar, el pico nunca se sabe, este agua tenemos que ponerlo a hervir, comida, té, vale, toda la parte de arriba, y esto, bueno, ahora iremos vaciando cosas, a ver aquí, que huecos tengo, todo vacío, y aquí, vale, tengo cosas repetidas, puede ser, sí, vale, vamos a coger esto de aquí, lo vamos a poner aquí, y es un poco más, ok, vale, el hilo también tengo que juntarlo, eso es, ya tengo 7 de hilo, perfecto, vale, los cables estaban a tope creo, los resortes y demás, cables eran el stack de 10, si no recuerdo mal, vale, tenemos esto, esto, esto y lo otro, ok, vale, pues ahora aquí podemos poner esto, esto, y yo creo que el resto me lo voy a llevar, vale, perfecto, ya tenemos todo organizado, así que ahora necesitamos, la azada, yo por ejemplo la vamos a poner aquí, esto que nunca se sabe, lo vamos a poner aquí, el hacha aquí, plantar aquí, aquí mejor, y las semillas, bueno, ahora vamos según, según que semillas sí vamos, porque vamos a tener que venir a reparar la azada y demás, ¿cuánta agua nos queda aquí? 1050, por cierto, a ver, 5, perfecto, y nos llevamos esta, ok, listo, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, necesito zona de cultivo, vale, por aquí tengo unas sueltas, creo que puedo hacer, a ver, eso es, vale, en estas zonas sueltas vamos a empezar a poner tomates, me gustaría poner en más zonas, pero tampoco quiero tirar los cultivos que ya tenemos ahí un poco a medias, así que este que también está suelto, vamos a poner aquí las semillas de tomate, eso es, otra por aquí, ahí estamos, vamos a plantar un árbol, sí, aquí vamos a plantar un árbol, y va a ser este, 5, ahí, un arbolillo, para que vaya creciendo, eso es, vamos a talar este tipo de árboles y vamos, ojo, mira que crece automáticamente, ah, no ha crecido todavía, pues le falta nada, ¿no?, para crecer a esto, vale, vale, el árbol de flores nos da también cosecha, perfecto, y nos ha abierto la zona de aquí arriba, ok, vamos a beber algo de agua, vale, que por cierto, aquí arriba a la izquierda del todo, teníamos, si no me equivoco, sé que nos íbamos a centrar en lo que es en la parte de casa, pero es que no puedo, no, 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 venga, venga, vale, vale, me centro, me centro en lo mío, me centro en lo mío, vale, el tema es el siguiente, ¿vale?, y es, conseguir, eh, mucha zona de, de, de musgo, ¿no?, de esto, de, ¿cómo se llama?, de esto, de desechos orgánicos, ¿vale?, conseguir troncos y zonas para plantar, para plantar muchos árboles, conseguir más madera de estos árboles y más semillas, vamos a darle aquí a este, de esa manera, tener bastante más cosas, que crezcan un montón de cosas, eso es, vale, entonces, ahora, sin perder tiempo, aquí no hay nada todavía, había unas ratas, por cierto, en las trampas, que las puedo ir cocinando, vale, esta sería una, perfecto, esto es la vida útil, y había otra por aquí, si no recuerdo mal, no puse una trampa por aquí, sé que puse dos, no me acuerdo dónde puse la otra trampa, pero sé que puse dos, quizá arriba del todo, no lo tengo claro del todo, sinceramente, ahora voy a regar todo lo que he plantado, porque ya sabéis que el tiempo es oro aquí también, vale, aquí, vale, aquí está la otra, pero no ha salido nada, ok, ok, y ya sabéis que los bichos nuevos, tanto los bichos nuevos, como los lagartos, o sea, de acá abajo y el lagarto, salen de la zona de los árboles, o sea, que tenéis que tener zonas verdes, y de ahí es cuando posiblemente os salgan, vale, prendemos esto acá, uff, una semilla más, que rico, o sea, que saldrían por esta zona de aquí, y esas cosas, vale, eh, ok, vamos a coger esto fuera de aquí, y eso fuera de ahí, vale, a ver, la regadera, necesito esto por un lado, vamos a quitarnos troncos, vamos a quitarnos espacio, vale, y vamos a gestionar esto, hoy vamos a hacer una cosa muy productiva, ojo, mira, cuando lo pones, se ponen todos del tirón, él está completo, cosa que me alegra bastante, vale, la rata aquí ya no había que hacerla nada, ¿no? Rata muerta, con un cuchillo era, si no recuerdo mal, era esto, esto lo dejamos aquí, efectivamente, no tienes espacio, dale a la caña, y de ahí como, 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 como la gestiona, eh, pim pam, pim pam, pim pam, vale, entonces ahora me vengo aquí, y yo pongo a la rata, pongo un poquito de agua, y ¿cómo era esto? Ah, no, la rata sola, sin agua, vale, ok, y ahí la cocinamos, ¿tego que está yo? Vale, vamos a vaciar aquí cosas, eh, claro, vamos a vaciar, pero tampoco me interesa vaciar ahí cosas, vamos a meter eso ahí, eso ahí, y, 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 y la botella ahí también de momento, vale, ya con este hueco, me vale, y eso ya lo cogeré, como aquí no se pone a las cosas del suelo, ya lo cogeré, ahora vamos a coger esto, lo vamos a poner aquí, vamos a regar las plantas nuevas, que son estas, vale, el tema del riego, eh, sí que es verdad que va a ser bastante complicado, ya os lo dije yo, mismamente, que, que el tema del riego va a ser lo que más, más cueste, va a haber que poner muchos más de, de, de agua, sinceramente, muchos más toneles, yo creo que incluso por, por cada número de estos, un tonel, ¿sabéis? Más o menos, que el rango sea ese, un tonel de estos, por, por cada zona de estas de plantación mínimo, y luego necesitaríamos otros cuatro o cinco para nosotros solos, dirás, ¿tanto? Yo pienso que sí, esto ya está todo regado, ¿no? Sí, yo, mi, mi pensamiento es que sí, está todo regado, vaciar con esto aquí, ¿verdad? Lo típico de siempre, y luego estos huecos de aquí, eh, me extrañan un poco, sé que hay alguna cosa que vamos a poder poner por ahí, pero bueno, tampoco quiero hacer yo spoiler, a ver, vamos a ver, ¿me estás tomando el pelillo? Ahí estamos, vale, eh, ahora tú, eso es, vale, perfecto, y listo, bueno, pues ahí, ahí líate, vale, ya hemos plantado los primeros tomates, ya hemos plantado un árbol que tenemos por aquí, y ahora vamos a plantar el resto que nos falta, eh, ojo, mira, ya me están saliendo floripondias, vale, pues vamos a ir quitando zonas, mira, un escarabajo, de esto necesito el hacha, vale, tres golpes, y deleteado, vale, correcto, ok, el chaco de sangre que se queda ahí, bueno, 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 eh, no sé exactamente dónde plantarlos, pero vamos a ir plantando, ¿vale? Para que se vaya quitando esta zona, esta zona nos deje ya de molestar y no tengamos que estar pendiente de ella, así que, como vamos a ir hacia la izquierda, me da a mí la sensación, vamos a ello, bueno, en primer lugar vamos a poner este arbolito tal que aquí, vale, lo haramos y le plantamos una semilla, eso es, cinco, y plantamos, perfecto, ya tenemos otra más, y se supone que, eh, si yo ahora mismo rompo esto, me tiene que dar dos semillas, hay a veces que el juego se queda como más lejano, otra vez es más cercano, vale, y como veis, me da dos semillitas, aparte de un montón de cosas, perfecto, vale, pues entonces la cosa es la siguiente, volver a plantar aquí otro, y las dos semillas plantarlas aquí, una aquí, evidentemente, ¿veis? Ahora la imagen del juego está más cerca, es un poco... vale, ok, ya sé por qué ocurre, vale, ya sé por qué ocurre, cuando doy al tabulador, se pone este menú, ¿vale? Si vuelvo a dar al tabulador, se acerca la imagen, si doy al tabulador, pero lo quito con el escape, se me queda una imagen más abierta, ¡oh, qué bueno! ¿habéis visto? Bueno, para que luego lo digáis que os enseño cosas, perfecto, bien, entonces, vamos a poner otro árbol de estos, lo vamos a poner tal que por aquí, así que plantamos el último trozo que tenemos por ahí, gestionamos, y plantamos, ok, vale, muchos árboles, tenemos que tener muchos árboles que nos den muchas cosas y que nos vayan produciendo más césped, más verde, más de todo, vale, hasta que no tengamos... ¿veis? Cerca, lejos, me rayaba porque últimamente lo veía y es como, me da la sensación de que estoy más cerca, me da la sensación de que estoy más lejos, pero ya sé por qué es, ya sé por qué es, vale, esto va lento, ¿cuánto tengo de esto? Vale, ahora más cerca, jajaja, qué rayada, vale, ¿cuántos clavos tenemos? Aquí ninguno, aquí tampoco, perdón, que estaba mirando otra vez arriba a la derecha, aquí nada, y aquí cuánto hemos dicho que es, ¿no tengo clavos ya? ¿De ninguna manera? 69, y espera, y esto era... 30, podría hacer dos más, ¿qué más necesito para los clavos? Porque trampas de estas, yo creo que no me hace falta hacer más, extractores y con pos, no me hace falta clavos, Ah, mira, desechos orgánicos, con pasto verde y ramas, hacemos desechos, vale, y el pasto verde es, bueno, el pasto verde es lo verde que se crea, claro que si lo rompemos ahora, evidentemente se nos quita la zona verde, vale, si yo rompo estos pastos, la zona verde se quitará, estos son los pastos verdes, pero yo podría hacer más para plantar el doble y que en cinco días esté todo hasta arriba, vale, 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 bueno, pues más o menos está gestionado, hemos plantado los tomates, hemos regado lo que en este momento había posible, hemos replantado todos los árboles que actualmente teníamos, ya tenemos, por cierto, ya tenemos aquí el primer escarabajo y demás, que voy a guardarlo aquí, el primer escarabajo, ahí estamos, por cierto, comida de escarabajo ahí en plan receta, tete de león, tomate cocido, bobo frito, por cierto, esto de tete de león y tal, vale, la comida, la comida del otro, eh, ahí, ta, 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 solo se puede comer la garpa, no, el escarabajo hemos dicho que eran cinco, es verdad, es verdad, vale, bien, pues lo tenemos todo bastante guay, eh, bueno, vamos a explorar un poquito, había dicho que no, pero hoy vamos a explorar, no, venga, que me tengo que centrar, me tengo que centrar en esto, chicos, necesito limpiar todo esto, si me dan más semillas, perfecto, y si no, por lo menos ir limpiando la zona, conseguir mucha más madera, vale, lo principal es conseguir más madera, puedo limpiar por aquí, eso es, queda el suelo, perfecto, aquí estamos, eso es, ok, bueno, a ver, que también, tampoco quiero tirarme cinco minutos aquí, dándole a esto a tope, venga, vacío el inventario, y nos vamos a, a mirar algo por ahí, un edificio, va, el siguiente que encontremos, lo, lo intentamos lutear ahí a tope, entonces, a ver, por ejemplo, los troncos, los pongo, los pongo, a ver, no quiero que te pongas ahí muchacho, pero vamos a ver, estamos tontos, gracias, cuando, cuando le da, le da, perfecto, ahí lo tenemos, vale, ramas, granos de café, aquí ramas no había, no, no, y aquí, aquí sí, pues vamos a meter aquí, las ramas, ahí son granitos de café, más ramas, vale, vamos a guardar todas estas herramientas, por ahí con el inventario, lo más vacío posible, y el pico también, con el hacha, con la bebida, y por aquí vamos a dejar, más cosas, aquí ya está a tope todo, vale, pues lo que voy a hacer es tirar, bueno, vámonos aquí al cofre este, es que no me gusta, a ver, podría dejarlo todo día por el suelo, pero tampoco me gusta mucho eso, ah mira, aquí tengo siete clavos, y dos más de estos, perfecto, por eso siempre es bueno venir a estas cosas, vale, con eso así, me sobra y me basta, para todo lo que nos pueda surgir, de hecho, tengo un poco de sed, me voy a consumir esto, vale, aguantamos perfectos, vale, pues ahora me voy a bajar, hacia abajo, exactamente hacia el sur, vamos a mirar a ver si algún árbol, no sé si llegué a plantar algún árbol, por aquí en el sur, no, pues es lo primero que tengo que hacer, en cuanto pueda, vale, tengo uno que es por aquí, vale, ok, o sea, que dentro de lo que nos cabe, nos viene bien, la ferrita me la llevo, vale, pues de las señales para abajo, teníamos a la derecha un, un campo, o sea, un, como se dice, un parking, en el cual, es esta zona, o es más para la izquierda, es más para la izquierda el parking, ¿no? vale, 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 aquí hay un coche, echemos un vistazo al coche, nada, seguimos las farolas hasta abajo, otro coche en el cruce, palos, piedras, de momento lo cojo todo, para dejarlo, siempre hay tiempo, y esta carretera hacia la derecha, me parece que es lo que miramos la última vez, si no, os haré un corte y me volveré al camino, para tampoco que sea esto súper largo, ojo, vale, este ya está visto, ah, vale, esta es la zona del parking, ¿no? sí, 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 esta es la zona del parking, vale, me vuelvo entonces a la casa, no os haré corte, me vuelvo a la casa que hemos visto ya a la izquierda, y vamos a echar un tiento, ¿no? un vistacillo rápido, a ver qué encontramos por ahí, esto ya es tope, efectivamente, vale, pues vamos a ver qué encontramos, en esta primera casa, como esto, no sé si esta es la primera que miramos, lo vamos a comprobar enseguida, vale, para entrar a esta casa, para entrar a esta casa, porque por la ventana no se puede, ah, mira, se puede entrar por aquí abajo, vale, 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 aquí hay una verja, eso es, vale, vamos a mirar los coches que tiene aquí al lado, este ya estaba mirado, este no, a ver este, no, ok, ferrita, aquí era la serpiente esta que sonaba, ¿no? vale, la tumba puedo mirarla, receta del, ojo, receta para lámpara de piso de luciérn, ojo, bueno, semilla de árbol de flor inerte, ojo, buenísimo, vale, 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 bueno, bueno, que bueno las semillas esas, ¿no? vale, esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto, vamos a mirar los cubos de basura, ojo, importantísimo, receta de semilla de árbol, de flor, o sea, para hacer más semillas, bueno, 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 espérate, espérate que se nos viene todo esto, cosas nuevas a tope, nuevas recetas, nuevas cosas, vamos, para dentro, vale, aquí efectivamente no se ve mucho, ahí no puedo mirar nada, aquí sí, bolsas de tela, ok, aquí nada, una pared, esto sí, voy a mirarlo, huevo frito, comida, bastante nice, receta con ensalada, vale, ok, y otro bidón de estos, para poder tenernos agua, desde muy lejos, cosa que me viene, fantástico, y por cierto, puedo entrar al baño, puedo, vale, ves, pues ya hemos llenado eso de agua, y más agua que me llevo, un poquito, vale, y no, no hay ninguna puerta, ni nada, ¿no? por lo que veo aquí, una puerta tiene que haber o algo, que le puedo pasar a la parte de abajo, tiene que haber algún tipo de puerta, aquí hay como, la puerta para el baño, ¿no? tiene que haber algún tipo de puerta, o algo, que no consigo ver, y es una pena, la verdad, eso, a ver, yo creo que, en el pequeño interno, vale, vale, o sea, que aquí hay un hueco, vale, ya me estoy fijando como es esto, aquí hay un, aquí hay un pequeño lapsus, en el cual, se puede ver claramente, que es lo que hay, entonces, si yo bajo por aquí, ah, pero no me dejan bajar, estoy yendo para abajo, pero no me deja, debe ser que, pues llevas la linterna, o algo, o lo que sea, o no te deja, bueno, bueno, pero bastante interesante, lo que hemos encontrado, por cierto, esto, me lo voy a llevar aquí, y aquí no pinta nada, esto lo hemos visto, vale, me lo llevo, hemos aprendido, bastante cosas, en este mini viaje, que nos ha venido, perfectísimo, pero perfectísimo, vale, pues yo con las mismas, me voy a ir para arriba, madre mía, ¿cómo he pillado? ¿cómo he pillado? Por un lado, o por otro, pero no pasa, eso es, por la derecha, podríamos pasar, ¿verdad? Hemos bajado por la derecha, bueno, pues a ver, vamos a ver eso, esas recetas en casa, un poquito más a la derecha, un poquito más, y llegamos para casa, ok, 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 bueno, 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 unas semillas nuevas, recetas nuevas, oye, pues ni tan mal, eh, con la tontería, ni tan mal, y nos hemos traído un poco de madera, y palitos, y alguna piedra, ahí estamos, y esto, mira, para plantar otro árbol, que he dicho, ¿quién quería plantar uno por aquí abajo? Pues, bueno, espérate, vamos a tener controlada, esta semilla de flor, y la plantamos ya de una, pero necesito la azada, ok, 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 vamos a por la azada, tengo el inventario petado, así que vamos a hacer una cosa, esto, lo dejas ahí, ya tenemos un hueco, tiene que, no sé dónde, bueno, la azada la he dejado aquí, la azada, eso es, y tenemos uno de estos, vale, y vamos a plantar la nueva semilla, y luego vamos a ver con qué recetas se hace la nueva semilla, y todo, o sea, nos va a alargar un poquito el capitulillo de hoy, pero creo que merece bastante la pena, vale, vamos a ponerlo como, como aquí entre medias, no me estás entendiendo, yo te digo que ahí, es ahí, vale, ponemos terreno, agaramos, y tenemos cinco semillas de flor de estas, no puedo ponerla aquí, no puedo ponerla por eso, o, en serio, no puedo plantarlo por esto, árbol de flor sin vida, necesito tratamiento químico para poder plantarlo, ojo, que necesita tratamiento químico, vale, pues me gozo en un pozo, bueno, pues esto lo dejamos aquí para un futuro árbol, necesita tratamiento químico, espérate que nos vamos con la cosecha, vale, pues yo ahora me voy a quedar aquí tranquilamente plantando las semillas de tomate, vale, en toda esta zona, eso luego más tarde, ok, ok, bueno, pues a falta de lagartos hemos visto bastantes cosas, eh, productos químicos, vale, dice, no es necesario regarla, sus raíces irán lo suficientemente profundo en el suelo, las flores atraen insectos, cortalas para atraparlas, cortalas para atraparlos a todos, hay que hacer el árbol, purifica parcelas tóxicas, bla, 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 ah, o sea que con estas semillas, y con todo esto, puedo hacer una de verdad, vale, vale, o sea que nos faltaría el hongo azul, y una de estas que sé que tengo guardada una por algún coche de estos que dejamos por ahí, incluso puede que por aquí por la base, ok, 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 vale, visto, visto, pues vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a dejar ahí, y el resto de cosas ahora la vamos a ir parciendo, bueno, yo me voy a quedar aquí colocando todo el inventario y demás, así que espero que os haya gustado, y en el próximo más, adiós, chao, chao, y en el próximo más, y en el próximo más, y en el próximo más, y en el próximo más,